Y ahora vamos a hablar sobre las fracturas distales, el fémur o supracondídeas, o sea, algún concepto sobre lo que es fractura del cetratibial, o fractura del cetratibial, fractura del fémur, fractura del fémur y fractura del fémur. Y por último, ahí vamos a dar lo de cómplas, y terminamos con fractura de tendón y fémur, ¿correcto? En todo lo que es tendón y inferior, recordamos los principios que ya hemos hablado anteriormente, de tratamiento, hacerlo más fácil. ¿Cuál es el bote estándar para la fractura del fémur y fémur de los hémur? ¿Cuál? ¿Glado en dónde? ¿Fracturas articulares, tratamiento? Y el fémur, ¿correcto? Eso es lo más. Si imaginemos ese concepto, esa hilación, va a ser rápido que desarrollemos la clase. Aquí vemos una niña con una fractura biavisiaria, distal, de tibia distal, y aquí nos vamos a colocar una plantilla, y ahí hay una jirafa con una fractura polifragmentaria con tratamiento corto, pero, ¿no? La fría de la luna es de 5 años, inspirada en lo que yo hacía, y ahí llegó a la casa, y todavía se ve en el tratamiento, así que ya, la corte fue muy chistosa, así que ya ahora la puedo. Seguimos. Entonces arrancamos. Un recuerdo negre de lo que es la latomía de la rodilla, recordemos que el fémur distal, la característica ósea más importante, que está constituido por los cóndulos. De ahí que las fracturas que están cubizadas en la parte superior, en la parte de arriba del cóndulo, se llamarán supracondiles, pero hay otros huesos que también tienen cóndula, por ejemplo, el húmero. Entonces, cuando nosotros hablamos de fracturas supracondiles, tenemos que especificar si es supracondiles de fémur o supracondiles de húmero. ¿Recuerdan la frase anterior? Hablamos de las fracturas supracondiles de niños, que son muy frecuentes. Aparte de ello, tiene un bocolite ligabinario muy importante, y tiene la presencia de los homosusmeniscos. Seguimos. Algo importante que recalcar es que tenemos dentro de la rodilla la famosa rótula, que es la parte más importante en lo que el aparato flexor de la pierna se referencia. ¿Correcto? Entonces, una captura de rótula significa una ruptura, una disolución de ese aparato flexo-extensión. Por lo tanto, clínicamente va a haber imposibilidades de movimiento. Seguimos. Esto, para que lo tengan, la diapositiva se va a quedar con ustedes. Repásenlas, porque son las variables etiológicas más importantes. Los alumnos que están rotando conmigo en consultorios, se van a empezar a ver todas ellas, todas y cada una de ellas. Que sea así, que digamos. Y aquí está resumidito como para que puedan memorizarlo. ¿Correcto? Lesión de ligamentos colaterales, ¿cuál es? Postesio. Postesio. Ya lo dijimos. Ligamentos colaterales, estamos pesando la articulación. De afuera, de allá. Cruzados. Cajón anterior para el cruzado anterior. Posterior para el cruzado posterior. LACMA, SLOTUM, PIVOT, BIOSHIP y la unión de ECO. Todas ellas tienen que saber. De repente, recordar cómo se hace, o simplemente asociar. Cruzados. Estos módulos. ¿Correcto? El examen puede venir así. Lesiones médicas, más común. Fáciles. ¿Listo? Seguimos. Bien. Al hablar de rodilla, entonces, estamos hablando de la conjunción de lo que es la tibia distal. La rótula y la tibia proximal. Tibia y perone proximales. Que corran esa articulación. ¿Correcto? Hay, además, otro tipo de fracturas. Que ahora destacan boda. Estas son las famosas fracturas coltrales u ocultrales. Que hace referencia al desgaste, a la degeneración del plactílago. Que se encuentra tanto en la tibia como en el fémur. Que son lesiones que posteriormente se traducen en gonartrosis. ¿Listo? Estas famosas lesiones con fracturas coltrales u ocultrales, a veces se producen también por mecanismos traumáticos, a veces por mecanismos biomecánicos de alteración del f. que lleva a una mayor presión, que lleva a la presión primero del menisco y después a la presión contraria. ¿Correcto? Siguiente. Y hablemos, entonces, de las fracturas de fémur, no hay mucho que decir. Hay una específica de clasificación, no hay una clasificación directa con nombre propio que sea importante para ustedes. Simplemente vamos a hacer referencia a que estas fracturas pueden ser. Si están en la parte superior, ¿cómo? Supra. Cóndilo. Cuando vas de un cóndilo a otro cóndilo, intercóndilo. ¿Correcto? Tenemos este trazo, que puede ser interno, externo. Condilia pura, de un cóndilo, que puede ser externo, que puede ser interno. ¿Correcto? Condilar posterior. Miren ustedes, acá está la región anterior, o el condilón posterior. ¿Correcto? Entonces, yo pregunto. Bajo amenaza de regalar un buro. Señorita, ¿cómo se llama usted? Una fractura supercontinua, porque el tratamiento será siempre ortopédico, ortopédico, quirúrgico, siempre. ¿Otopédico o siempre ser quirúrgico? No, porque no es artículo, a veces en niños, pero tratarlo público. ¿Correcto? ¿Cómo le llamas? René. Una fractura intercondinua. ¿El tratamiento será? Seré intercondinua. ¿Sí? Siempre. Siempre. ¿Correcto? Muy bien. Y entonces, ¿qué podríamos colocar si estamos frente a esta fractura? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos que es artículo. Dijimos que siempre quirúrgico. Por lo tanto, si yo tengo este punto de fractura acá, ¿por dónde abordaré? Por este lado. ¿Dónde me abordaré? En general, llevo a este fragmento, lo pongo en su posición, ¿y con qué lo estabilizo? ¿Qué podría usar ahí? Clavos. ¿Los clavos dan mucha estabilidad? Los clavos son algo y lo sabe. ¿Mejor que clavos son? Tornillos. Tornillos. ¿Puedo colocar dos tornillos? Sí. Puedo colocar dos tornillos. ¿Es lo ideal? No. Porque esos tornillos siempre, o al menos este fragmento, claro que si es pequeño como tornillos, si es más grande, necesita más estabilidad, esos tornillos tendrían que adorzarse a alguna placa, ¿correcto? Entonces, placas y tornillos, como vamos a ver. Si es una intercondidia pura, placa y tornillos. Generalmente se coloca la placa lateral, por aquí, porque es más fácil acelerar. Y armamente, más difícil, ¿correcto? Entonces, ya sabemos todo sobre fracturas de supracondidas, las supracondidas, tratamiento por el ser otofésico, la mayoría de veces es chiquillo. Fracturas sin tercondidas, siempre y tornillos. Es de color, placa y tornillos. ¿Correcto? Ahora, de placas, hay maravillas de placas. Siguiente. ¿Qué pedimos nosotros cuando estamos sospechando una fractura de rodilla en su lateral? Obviamente, siempre la radiografía va a ser el procedimiento del poder de un tipo más fidelito para nosotros. Una radiografía entretene ni lateral. En relación a un tipo de patologías, podríamos pedir algún tipo de comunicación o posición diferente. ¿Correcto? Entonces, la radiografía. Puede ser una radiografía simple, puede ser una radiografía dada la fractura con apoyo de alguien o asistencia de alguien. Puede ser una radiografía que estamos sospechando en una lesión de esfuerzo, parada, ¿ya? Generalmente es de frente y lateral. De frente y lateral. ¿Correcto? Y si es ideal, dos, dos, mejor. ¿Listo? Más en niños. Recuerden que en niños sí o sí es comparativo. Hasta los 12, 13, 14 años sí o sí es comparativo. Doctor, se cayó en el coderito, coderito, el izquierdo. Se golpeó la avenida derecha, codilla derecha, equis, izquierda, sí. ¿Y para qué nos servirá la resonancia magnética? ¿Para qué nos sirve? Para ver partes blancas. ¿Qué partes blancas son las más importantes en la rodilla? Dos, menos, quincisos. Entonces, una lesión médica, si yo tengo el programa de alguna cirugía patoscópica para la reparación médica, sí o sí necesito una presión. ¿Listo? ¿Qué es lo malo? Costo elevado, 800 soles nada más. Si estoy sospechando de una lesión ligamental, hago un proceso positivo. Quiero magnificar, puedo pedir una ecografía, un buen ecografista capacitado, puede darnos una estimación muy real a la sección, pero la idea siempre es una solicitud de preso. Seguimos. Seguimos entonces. Hablemos de las fracturas supracondidas. Miren ustedes, trazo transverso, miren ustedes aquí. Hemos tenido pacientes de esta, con este tipo, con esta característica de fracturas. ¿Cómo se llama? Mauricio. Mauricio. ¿Cómo trazo esta característica? ¿Qué le pones? ¿Plata y tornillos? ¿Qué dices? ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Señorita detrás? ¿Sí, no? ¿Quién dice no? ¿Por qué? Porque ya los instrumentos son muy pequeños. Muy pequeños los instrumentos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tal si yo le pongo dos tornillos acá? ¿Qué tal si yo le pongo dos tornillos acá? Colocamos dos tornillos acá, la placa va por acá, alineamos nada más esto porque no podemos ponerla al 100%, simplemente alineamos, corregimos distancia y la fijamos aquí. Y ese proceso se llama placa y ese proceso se llama placa puente. ¿Se puede poner? Sí, se puede poner placa puente. ¿Qué más se puede poner? Ya lo voy a hacer en alto, fijación, usted. ¿Con qué más se puede tratar? Bueno, abuelita, 98 años, la que arritmica, prótesis, a ver, aclaro tu idea, al decir prótesis, estás hablando de un reemplazo óseo, ¿qué quiere decir? ¿Vas a sacar todo esto y le vas a poner un hueso de metal o un metal en forma de hueso? Vando a prótesis, ¿dónde se colocan las prótesis? En las articulaciones, cadera, rodilla, codo, hombro, cuando las fracturas son articulares o cuando hay un desgaste, ¿correcto? Entonces prótesis no van. ¿Qué más le puedo poner? Abuelita de 145 años. Abuelita de 145 años, eso es el trastorno de un reemplazo óseo, fuerte, un aparato de hueso. Ya les dije, ¿no es cierto? Y cuando hagamos prácticas con lo que falta y con lo que ya hemos hecho, les vuelvo a recordar que el trastorno de una fractura puede tener muchas opciones. La corrupción es la que mejor domine el trabajo. ¿Cómo puedes aplicar ese dominio? En base a tu sectoriódico, en base a tu experiencia, en base a tu hábil y tu habilidad. ¿Me puedo aplicar eso con un hueso? De hecho, alguna vez se lo hemos hecho. Seguimos. Las supra-intercondidias. Supra arriba, pero junto a esos intercondidios. Miren ustedes, estas sí ya son más complicadas, ¿no? Ya no tengo dónde poner ni la fijación externa de Femburg misma, ni la placa bloqueada. No tengo. ¿Qué hacemos ahí? Aquí, obviamente, son traumatismos de alta violencia. Estamos acostumbrados a los venezolanos, por ejemplo, que un tiempo trabajaban más en sus motos. Hemos tenido muchos pacientes venezolanos con este tipo de fracturas. No solo venezolanos, también peruanos, pero más venezolanos, ¿no? Ellos son los que manejan. ¿Qué hemos tenido que hacer? Bueno, maravillas. Acá no hay problema. La misma placa, juntamos con eso, ponemos tornillos acá, tornillos arriba, solución. Acá incluso, dos tornillitos, una placa alta, dos tornillos, esto lo alineamos nada más y moverlo mucho. Aquí es el proyecto. A veces no nos permite colocar la placa acá, un solo tornillo. A veces tenemos que poner fijación externa aquí y acá, un quinto. O sea, ya no, ¿cierto? Y a veces abrimos un poquito, alineamos y colocamos un clavos kirchner para... Hay una técnica que se llama porpo spin, colocas varios clavitos asemejando la parte dorsal del porpo spin, ¿cierto? La técnica del porpo spin para asociar, fijar, tratar de darle forma. Bueno, obviamente, todas las estructuras articulares de cualquier articulación van a terminar tablos de frano en A. Esto es el que se llama el 10, a lo fácil. Seguimos. Estas son un poco más fáciles, son una cordillera, unicondillas o unicondidades, el tratamiento es el mismo, ¿correcto? Ahí pueden poner lo que ustedes quieran. Plaquitas. Recuerden ustedes que las placas tienen que ir siempre cuatro tornillos por encima de donde termina el trazo de fractura. Y cuatro tornillos se dan por debajo de los mismos trazos de fractura. En este caso, no se cumple desde el principio, pero no hay forma de colocar por debajo del trazo, no hay forma. Entonces, las placas modernas ya no solamente son de un solo diámetro, vienen con la forma del férmulo. O sea, la cabecita, como vamos a ver después, me parece. De tal suerte que esta cabecita se adosa en el col. Y podemos colocar varios tornillos. Con un grupo me parece que hemos puesto una placa así. y adosaba bastante. Incluso el tornillo ya no se coloca solamente así, puede ser multidimensional. De tal suerte que metemos ahí más tornillos. Un cartuchero de sapa. Y arriba sus dos tornillos. Pero queda muy bien. Seguimos. Miren ustedes lo que tengo que hablar, ¿no es cierto? Placa y tornillo. Acá sí es a arcos tornillos. ¿Por qué? Porque cada de estos tornillos que están fuera del eje, están jalando, traccionando un componente. Ojo. Este es un tornillo que me está olvidando que se llama DSS. Tornillo dinámico de 90 grados. Que ahora ya estamos dejando de poner. Antes se colocaba más, ahora estamos dejando. Prácticamente ya no ponemos, porque ponemos las platas bloqueadas. Y esta es una prótesis. ¿Veis? Una prótesis. Sacas, cortas en chaflán el hueso, sacas todo. Y ahí, con cemento, pegas la prótesis. Que más o menos tiene la misma forma que el hueso. ¿Listo? Entonces, ¿qué posibilidades de tratamiento tenemos? Conservadora e incruente. Que dice, hoy en día casi siempre se hace quirúrgico, por supuesto. Casi siempre, porque tenemos mejores condiciones para hacerlo. Debería mucho más anatómicas y mejores. Pero siempre, nunca se dice nunca. Siempre debemos evitar decir siempre. ¿Cierto? En medicina, nada es absoluto. Es como vienen los pacientes y me preguntan al doctor. En mi trabajo, me dicen que me pongan un documento. ¿Cuánto tiempo voy a instalar enfermo? Con su productura, yo. Con mi vida rara. Y me diría a tu trabajo, a tu equipo de trabajo, a la sociedad social, que no sea bruto. Y me llame para hablar conmigo. Porque en medicina es imposible decir cuánto tiempo pasa. Yo tienes un refrión, yo le voy a durar en 3 días, 4 horas, 25 minutos. ¿Era cierto? Tenemos aproximados. Pero hay muchos factores que pueden influir en ese tiempo para prolongar más la recuperación. El paciente está haciendo bien, se levanta, se vuelve a caer, se afloja como un movimiento. Y ya no son un mes, sino cuatro, sino dos. Por lo tanto, una conclusión de la clase de hoy. Los descansos médicos, o sea, médicos, ustedes ya, para ir a poquito a poquito, tienen que ser de un mes. No más de un mes. Yo les recomiendo. ¿Ya? No. A pesar de que ustedes vean, sé que la enfermera va a durar dos o tres meses. Llego de un mes. Y ahí abajo pone, descanso de tal fecha a tal fecha, 30 días, según el bolso. Para que no tengas problemas que van a durar. ¿Correcto? Nunca den descansos proactivos. Nunca den descansos proactivos. El presidente, doctor, se le va a haber certificado el 20. No podrá, con fecha 21. Ah, ya, pues, ¿qué va a pasar? Fecha 21. En tres días se muere. El paciente. ¿No? Hay un juicio y sale. Lo que tú le dices, que lo viste, es 21. O sea, dice que un muero. No decía, pero le dice el descanso, un muero. ¿Sí? Nunca. Otra cosa. Doctor, lo vio al doctor Vallejos, el 21 y el 25. Yo diría, doctor, por favor, pregámbles el paso del 21. Nunca. Yo le dices el descanso, ¿de qué no lo ves? No se ve tanto ahora. Ni en razón a lo que no lo ves. Nunca. Eviten sin problemas legales. Dentro del tratamiento conservador. Pregunta de examen. Inmovilización o escallolada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Yes. Pero no, pero. Aparato de yeso. Usted inmoviliza con escallol. Escallolada. ¿Listo? Aparato de yeso o de eso. Tracción y inmovilización. Sí. Podemos, como hemos visto en el hospital. Está rotando. Hay un paciente que está con su fractura y tiene su tracción blanda. Ya lo hemos visto. ¿Cierto? Que el objetivo es que la pierna no se muera. A veces no se puede poner yeso porque hay heridas. Las cuales pueden infectarse. Si no colocamos un yeso cerrado, traccionado. ¿Con eso puede curarse? Sí. Lo he hecho. Es muy grande la tendencia. Quirúrgico. Objetivos de tratamiento quirúrgico en fracturas. Entonces le digo, paciente de 38 años, insolado, guapo, apuesto, sorteo, celular 944, 2532 para las chicas, que manejando su modo cicleta, su accidente de tránsito presentando una fractura intercondida de trazo múltiplo. En el tratamiento de opción quirúrgico es los objetivos de tratamiento. Le pongo, recuperar el rango articular. Restaurar la situación. Restaurar anatomía articular. Restaurar el objetivo del vientre. Marque la incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? Entonces, objetivos de tratamiento quirúrgico para el paciente guapo venezolano. ¿Cuál es? Restauramos rotación axial. El húmedo soporta rotación axial. Fémur 1. Tú rotas más de 3 grados, la piel va a quedar así. Entonces nadie va a querer cambiar así, ¿no? Solo chape. ¿Sí? Entonces rotación axial tiene que ser al 100% de ideal, no más de 3 grados. La anatomía articular, obviamente, en la medida de las posibilidades tenemos que recuperarla. Porque si no, estamos condenando a ese paciente a una artrosis. ¿Lo recuerdan? Restaurar los rufitos, obviamente, ¿no? No vamos a poner una cirugía y a cortarla. A veces es lo único que no queda, a veces es que se puede ir más. Pero no es un ideal. No es objetivo. Conseguir esta medida de movilización precoz. Para esto las fracturas, digo, las placas bloqueadas son las ideales. ¿Ya? Porque la placa bloqueada te termine movilizar rápida. ¿Con qué materiales? Tornillos, ya lo dijimos, ¿de acuerdo? Hace poquito, si no estaba atentos. Placas, DCS, que ya les hablé, que es la imagen que estamos viendo, tornillo de compresión. Placa con tornillos, etc. La placa liceja que le digo, la que tiene forma anatómica, no necesitas saberlo mucho. La placa puede ser, microtornillos, puede ser. Seguimos. Complicaciones. A nosotros nos llegó, la paciencia es una fractura azul, ahí interfería. ¿Verdad? Y va, la parte de atrás, la parte de atrás era mucho, perdón. También se fracturó. Y entramos hacia la cirugía, le pusimos una placa bloqueada, bien bonita. Y a los 20 días, terminamos, miramos, y se volvió. Y vinimos con la placa, y desplazamos, que debíamos trabajar acá. Volvimos a operar, pero a los 6 meses no podíamos caminar, todo lo que había. ¿Ya? Complicaciones. Enfermedad tromboembólica, más viejitos, por eso siempre hay que hacer profilaxis con heparinas. Infecciones. Siempre que hacemos un tratamiento quirúrgico, posibilidad de infecciones. Parálisis del ciático popliteo externo, por férulas. O sea, ponemos una férula que no está bien acolchonada, y entonces podemos hacer una compresión neurágena, menos de dos meses, ¿no? ¿Listo? Eso puede llevar a parálisis. Consolidación viciosa, forma de estabilización, ¿qué significa eso? Con un tornillo, pero el tornillo no está bien colocado, y entonces los caminos comienzan a moverse. No le doy estabilidad absoluta, sino estabilidad relativa, y sabemos que la estabilidad relativa nos lleva a ser un agar, todo lo que sí. Por lo tanto, no consolida muy bien, o en todo caso consolida, pero de una forma inadecuada. No en una posición, y sí, eso es correcto. Tracturas salidas lastimarias o secundarias a la infección, los tejidos se abren y se exponen los fragmentos. Lección de la arteria poplita, rara, pero sí se puede haber. Pseudoartrosis, retardo de la consolidación, lo que le pasó a la señorita, ¿no? Había pseudartrosis, no podía y lo consolidó bien, no cambió. Lo más importante, o una de las más importantes, es la rigidez residual. Recuerden ustedes que cualquier articulación que no se mueve antes de 15 días, tiende a la rigidez. Entonces, estos pacientes se deben estar, como ustedes también ven, por posoperados, inmunizados más de un mes, dos veces. Imagínense, después de dos veces, intentar lograr esa rodilla. Es muy difícil. Entonces, la rodilla queda en 20 veces. Muchas veces, el proceso de volver a estar a hacer la operación es solamente para doblar la rodilla. Con la infección, porque obviamente si vayas afuera, no hay mucho. Y tenemos que romper las dos dices. Entre dos tenemos que tratar de la rodilla. Es mucho peor porque podemos reestructurar. O se puede dejar de más, que es un hueso que no se moviliza, entra en el bosque o lo vacío. Entonces, entre dos, con mucho cuidado, tratando de no presionar el hueso que sea inadecuado, se va a lograr actrolisis, se llama eso, mover la respiración. ¿Correcto? E infección. Seguimos. ¿Preguntas? Así de simple era la otra. ¿Tanto miedo? Ninguna pregunta. ¿Cierto? Muy bien. ¿Quiénes ahora las famosas fracturas de rojo? Estas sí constituyen, no digamos una emergencia, pero sí una situación que medita especial seguridad. Porque ya de Gossich forma parte del aparato extensor. Una fractura de rótula imposible. Medita la fiesto de extensión del miembro. ¿Correcto? Al ser la rótula, un sistema de E-Boss tiene que estar necesariamente reducida al 100%. Porque de lo contrario, va a haber una grada y esa grada va al momento de flexionar a hacer fricción con la superficie del clave corporal. Eso nos va a llevar a dolor permanente. Una fractura de rótula mal tratada, mal consolidada, nos lleva a dolor permanente. ¿Listo? Entonces, hay que tratar de reducir la fractura y estabilizarla al 100%. ¿Qué tenemos para estabilizar? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de aquellas fracturas en lugares especiales que necesitaban un movimiento rápido que utilizaban en el principio de la banda de dilución? ¿Recuerdan? ¿Cuáles serán esos huesos? Un leggera, ¿no? Rótula y articulación acromio clave. En esos tres lugares anatómicos es donde se indica el principio de banda de dilución. Creo que le voy a preguntar eso a lo que yo a pesar de que hemos dicho muchas veces lo mismo. Lo tengo que imponer eso. Perdido desde el espacio. ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién está pasando? Veo una una mirada difuminada del espacio perdida perdida en la revoluta existencial que está sin el estado. ¿No? ¿Sí o sí? Mi anita y tú se rica de Kumbi y Kumbi ¿Quién escribió eso? ¿Lo saben? ¿No han leído a Vallejo? Pristilla se llama en la revoluta. Lea. Entonces las fracturas de rótula se produce un mecanismo lesional directo ante lo posterior como el mecanismo de lateralización con excesiva energía silética o de excesión inundente. ¿Correcto? ¿Cómo se llama un paquete de músculos que se unen superior al colo? Cuadro y en la parte inferior no roto. Siguiente generalmente es más frecuente pacientes de 30 40 50 años ahora también en los accidentes de tránsito son frecuentes. ¿Cómo se transifica? Tres tipos tipo 1 transversa transversa ¿listo? Transversa pero en el tercio inferior de la unión interrumpe su continuidad. Tercio inferior la más común combinación del fragmento inferior miren ustedes ¿qué hacemos acá? ¿Triste la vida? ¿Sí? Fractura combinada con afectación global de la otra ¿qué hacemos acá? Triste la vida ¿Sí? Hemos triste lamentable entonces lo primero que hay que hacer los pacientes cuando estamos frente a este tipo de fracturas es decir señor, señora lo lamento mucho descanse en su rotula de paz ¿Sí? Porque ya sabemos que va a ir una fracuosis necesaria probar o podrá consolidar la fractura sí va a consolidar pero el aparato extensor se ha dañado completamente entonces quizás después va a necesitar una prótesis de rótica la rótula que está ahí la parte de la mitad se le hace un huequito se le hace un cemento una prótesis o sea un componente de poliacrílico que tiene la misma complexidad de la rótula y hace lo mismo hay prótesis ¿correcto? seguido sí intermoción de la parte extensor son raras pero sí hemos visto ¿correcto? verticales marginales y contrales en la parte de abajo los segundos entonces si queremos clasificar de una u otra manera a las fracturas de rótula tendríamos que aquellas que comprometen el aparato extensor ya las hemos visto y de aquellas que no son raras un minuto de los limos o del compromiso por los otros ¿cuál es la clínica? ¿cuál es la clínica? obviamente la clínica va a depender del tipo de fractura que se haya presentado podemos encontrar diastasis o separación de los fragmentos ¿no es cierto? si la fractura es no adversa que va a ser el cuadro y se va a contraer y se va a contraer no encontrar resistencia del tendón roduliano va a llegar el fragmento hacia arriba se expatan y contrae el polo superior ¿no? una superficie hueca y el polo inferior diastasis hematrosis presencia de sangre en la zona de la fractura podrá doblar la rodilla podrá extenderla a ver levanta la rodilla no va a poder no está completo el componente extenso ¿correcto? podemos encontrar cuerpos libres sin articulares por su presencia ¿listo? ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿la rótula ¿qué es? hueso ¿cuál es el rigor procedimiento para ver hueso? hueso la radia pero si tomamos la radia en ándar posterior podremos verla bien